Música Ha sido muy importante la gestión que venimos haciendo con los diferentes alcaldes de la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander en pro de trabajar en una de las líneas estratégicas que tiene nuestra Corporación, la cual es el manejo integral del recurso hídrico y precisamente el manejo integral del recurso hídrico parte de la captación para llegar a una bocatoma y poder abastecer a un municipio con las concesiones de agua que otorga la Corporación para el consumo del acueducto y posteriormente en el permiso de vertimiento pero sobre todo en el tratamiento de las aguas residuales que producimos todos los seres humanos durante el día por ello estar hoy aquí en el municipio de Cabrera haciendo la inauguración oficial de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio es un motivo de satisfacción, sobre todo porque en el año 2020 cuando trazamos la línea del manejo integral del recurso hídrico encontramos que existían ya convenios firmados con algunos municipios para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas residuales y sobre la base fundamental de poder construir sobre lo construido nos dimos a la tarea de generar los diferentes espacios y las actividades necesarias para poder llevar a cabo la construcción y la finalización de esta obra tan importante para el municipio de Cabrera agradecerle primero que todo al señor director de la CAS, al ingeniero Alexi Bid por esta importantísima inversión son 802 millones de pesos aproximadamente en una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Cabrera que no la tenía pues tratar las aguas residuales pues es fundamental no solamente para la CAS sino para el municipio de Cabrera también para nosotros es una de las líneas estratégicas de nuestro plan de desarrollo y de esta manera pues estamos cumpliendo, estamos descontaminando la quebrada de la puya estamos generando efectivamente vertimentos tratados y estamos evitando que la quebrada de la puya que generaba la mayor contaminación en el municipio de Cabrera siga llegando al río Suárez con aguas negras La planta tiene un porcentaje superior al 90% de tratamiento de sus aguas residuales es decir, está convirtiendo un agua residual que antes podía haber llegado al río Suárez sin ningún tipo de tratamiento hoy está siendo aprovechado y se está depurando en más de un 90% las aguas lo que permite obviamente entregarla de una mejor condición de calidad y de continuidad al río Suárez por eso nos sentimos satisfechos de estar cumpliendo este reto nuevamente que nos propusimos desde el año 2020 y estando mucho más cerca de los sistemas de tratamiento de aguas residuales para la mejora del agua y mejor conectados ambientalmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!